Tenemos información sobre las rifas que van a estar ya a partir de hoy a la venta en la Fundación del Hospital Materno Infantil. Y para que nos informe, convocamos a la señora Presidente de la Fundación, María del Carmen Álvarez Arguelles. María del Carmen, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, cuénteme, ¿cuántas rifas hay? Hay 750 rifas hechas. Bien, ¿el costo de la rifa cuál es? El costo de la rifa al contado, 550 pesos. Bien, eso es en efectivo y después se puede pagar con tarjeta de crédito. Puede pagar con la tarjeta Favacar 550 en cotas. Son seis cuotas. Exactamente. Y si no, con cualquier tarjeta a 635, que sería por mes 105 pesos. Bien, o sea, con cualquier tarjeta hay un interés, con Favacar no hay interés. Exactamente. Y el primer premio es un auto. Exactamente. Es un auto como el año pasado, de Volkswagen, Bora, alta gama. Y después tenemos, el año pasado había una moto, este año hay dos. Y estamos tratando de que haya mucho más realos que el año pasado. Ya está confirmado que hay viajes y hay joyas, además. Hay viajes, hay joyas, hay vestidos de fiesta. Los viajes, todos con estadía, hotel y viaje. Quiero decir que se suben al ônibus o al avión y se van a descansar. Qué lindo. Bueno, María del Carmen, entonces el 17 de febrero será el sorteo. Las rifas ya están a la venta. ¿Dónde las pueden conseguir? Bueno, las pueden conseguir acá en el Hotel Iruña, las pueden conseguir en Fava. Fava también tiene un stand para vender. En la fundación, con el teléfono 495 1517. Ustedes llaman, van a buscarlas ahí o las chicas se las llaman a su domicilio. Y bueno, anímense. El año pasado el señor que le tocó, ese es un empleado de banco que está en Batán. Y bueno, acá estamos trabajando. O sea que todo lo que se recaude durante todo este año y parte del que viene es para hacer urgencia en el hospital. Que la gente me pare y me dice, señor, hagan urgencias o primeros auxilios, que está muy deteriorado. Bueno, para eso estamos trabajando. Así que necesito que nos apoyen, porque sin ustedes no puedo hacer nada. Yo me da mucho trabajo tener la fundación, pero lo hago con mucho cariño, con mucha dedicación. Pero espero que todos ustedes me apoyen. Llega el momento de hacer el balance y pagar ganancias. ¿Qué ocurre con lo que son donaciones? Bueno, todo lo que es donación, lo puede usted, nosotros le damos un recibo de la fundación, puede descontarlo en ganancias. O sea que yo compré el auto, el año pasado he tenido varios empresarios que me ayudaron a pagar el auto, me daban 10.000 pesos, yo le daba el recibo y cuando se presentan en ganancias lo descuentan. Así que bueno, yo creo que está muy bien invertido en la fundación por las obras que hacemos y para ustedes el mismo gasto. Pero yo creo que van a quedar mejor si me lo dan a mí. Sí, así que no lo duden y ayúdeme. Sí, porque ayudar a María del Carmen es ayudar a la fundación y de esa manera ayudar a los chicos y a las mamás que se atienden en el Hospital Materno Infantil. Bueno, ustedes ya saben, pueden llamar, si tienen un número que lo tienen en mente o es el que compraron el año pasado, pueden llamar al 495 1517, que es la fundación, lo reservan, después pasan a pagarlo o arreglan con las chicas a ver cuál es el modo de pago, si es con tarjeta de crédito o es en efectivo. María del Carmen, mil gracias. Gracias a vosotros, que siempre están atentos con la fundación, así que muchísimas gracias. ¿Nos encontramos el 8 de diciembre en el campo? Sí, el campo también, les recuerdo que el 8 de diciembre tenemos el asado en el campo, un día de campo, allá en la estancia Santa Isabel, los espero a todos, también están a la venta ya las tarjetas. Prometo que cerca de diciembre o finales de noviembre vamos a estar invitándolos a todos ustedes al asado de campo anual a beneficio de la fundación del Hospital Materno Infantil. Gracias. Gracias a ti.